A propósito de lo que la provincia debe de ofrecer al mundo, al país, explícanos qué es esto. Nosotros somos Arteco, Arteco es un taller artesanal y que como el nombre lo dice trabajamos en jícara de coco. Todo lo que pueden ver acá está hecho con jícara, la corteza, la parte fuerte del coco. Van desde las famosas mariposas en las que somos pioneros, hechas en honor a las hermanas Mirabal. Hasta accesorios que pueden usarse no solo de manera utilitaria en la casa sino también como pueden ver acá. Y entre estos otros que ven por aquí accesorios también para uso de la mujer en particular. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está en sí? Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 7 de la autopista Duarte, en la entrada de los Cajuiles, las Guasas, aquí en López. ¿Cuántas personas viven de manera directa o indirecta esta pequeña entrada? Por lo menos 20 personas. ¿Qué se llama? Reina Robaza. Reina Robaza. Gracias. 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 que están dando sus servicios y ofreciendo también sus productos en el área turística, se han podido compenetrar y conocer experiencias que no conocían de otras comunidades porque este paso ha sido para interactuar, hacer negocios, motivarse y hacer posible que la provincia de Fallasa siga desarrollando y siga creciendo a nivel económico, a nivel cultural, a nivel gastronómico. Hemos tenido una exposición fabulosa de Gaspar Hernández a Mauca en la parte gastronómica y hay una bella presentación artística con talento local. En el día de hoy tendremos la visita del ministro, el ministro que estará con nosotros viendo y precisando también otras inversiones que se podrán poder, se van a poder desarrollar. Ya hay propuestas que hemos hecho como instituciones para que se pueda seguir desarrollando. Gracias Santiago, seguimos. Gracias Santiago, seguimos.